¿Por qué estamos tratando el asunto formación, lista electoral, Parlamento Europeo? Lo ponemos aquí encima de la mesa porque lo he traído yo. No te puedes escapar. Tú has venido aquí al canal de comunicación y si no has venido para comunicarte, pues ya te puedes marchar porque estás donde no tienes que estar. Y si estás aquí, tú te tienes que posicionar de alguna manera en todos los asuntos que se traigan a la mesa de lectores españoles. Yo no estoy diciendo que formemos una lista de candidatos o una candidatura electoral. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que estoy aquí en un canal de comunicación porque quiero comunicarme contigo para decirte que hay elecciones al Parlamento Europeo y que tenemos la posibilidad, porque somos 66, de formar una lista de candidatos. Tenemos esa posibilidad. Podemos hacer eso, formar una lista de candidatos hoy. Y lo podemos hacer porque tenemos un canal de comunicación, electores españoles, que es de todos nosotros. A partir de ahí, que tú quieras formar una lista de candidatos, pues lo tienes que decidir tú. Yo digo que sí, tú. Y los 66, eso lo decidís cada uno de vosotros. Porque esto es un canal de comunicación. Aquí no hay un nosotros. Nosotros pensamos, nosotros queremos, nosotros vamos a hacer, y nosotros no. Aquí no hay ningún nosotros. Esto es un canal de comunicación de electores españoles y nada más. Formación de lista electoral del Parlamento Europeo. Yo sí. De los 66, ¿cuántos? Si soy yo el único que dice que sí, pues la lista no se puede formar. Pero tengo que escucharte a ti decir no. Dice no, yo. Yo no. Dice bueno, ¿y por qué no? No. Pues tienes que posicionarte. Tienes que responder. Yo quiero formar una lista de candidatos. ¿Por qué? Porque podemos. Bueno, si somos 66 y se necesitan 59, podemos formar una lista de candidatos. Si podemos formar una lista de candidatos, ¿por qué no hacerlo? Pues yo digo que sí. ¿Y tú qué dices? No, yo no digo nada. Pues ya te puedes marchar. Porque esto es un canal de comunicación y si no te quieres comunicar, pues mejor te vas. No sé si me explico. El que está en electores españoles es porque quiere participar en los asuntos públicos. Y para participar en los asuntos públicos tenemos que aprender cómo se hace eso. Y en cada caso, pues se hace de una manera distinta. Hay que hacer unas cosas distintas, ¿no? Entonces, si tú tienes una iniciativa legislativa, se llama así. Bueno, pues, una iniciativa legislativa. ¿Con cuántos me tengo que comunicar para conseguir poner en marcha una iniciativa legislativa? Pues dice, bueno, pues tienen que ser 500.000 o tienen que ser no sé cuántos. Es diferente. Una lista de candidatos para el Parlamento Europeo no se necesita tanta gente. No se necesitan tantos electores. Se necesitan 59 para una lista de candidatos. Estamos aquí en la mesa 66. Pues tenemos esa posibilidad. La posibilidad de formar una lista de candidatos. Pero, para convertirla en una candidatura electoral, con 66 no podemos. Tenemos que ir fuera a buscar lo que nos falta. Fuera del canal. Fuera del canal. Se entiende, ¿no? ¿A cuántos tenemos que buscar? A 15.000. Para convertir nuestra lista de candidatos en una candidatura electoral. Entonces, si mañana somos 15.000, lo que estaría a nuestro alcance es la formación de una candidatura electoral. Por lo tanto, ya no tendríamos que salir fuera a buscar lo siguiente. Lo siguiente es las elecciones. Entonces, siendo 15.000, tenemos que salir fuera otra vez. Tenemos que salir fuera para conseguir que nuestros candidatos sean elegidos o se conviertan en eurodiputados. Si queremos que nuestro primer candidato sea eurodiputado necesitamos salir fuera y encontrar 339.000 electores españoles que voten a ese candidato. Si mañana fuéramos en el canal 339.000 no necesitaríamos salir fuera para convertir a nuestro primer candidato en eurodiputado. Es decir, que lo que estaríamos haciendo aquí si fuéramos 339.000 es elegir a un eurodiputado. eurodiputado. Luego, si queremos que el segundo candidato de nuestra lista sea eurodiputado tendremos que salir fuera y así sucesivamente. Si no me he explicado muy bien, al menos la idea sí que esté clara. ¿Cuántos somos? 66. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Formar una lista de candidatos para el Parlamento Europeo. Si mañana somos 15.000 ¿qué es lo que podemos hacer? Estaremos formando una candidatura electoral. Si mañana somos 339.000 pues sabemos que tenemos en nuestro poder la decisión de elegir a un eurodiputado. Lo dejamos aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!